¡Hola! ¿Qué tal? Soy Carlos Martín, CEO de CryptoBirds, y una semana más os traemos nuestro top semanal de criptomonedas y tokens. Top generado por nuestro propio algoritmo llamado Birdbrain. Si queréis saber cómo funciona, ahí tenéis un vídeo. Y todos estos tops los tenéis disponibles en nuestra plataforma CryptoBirds.com. Además, estad atentos a nuestras redes sociales porque en unos días vamos a abrir nuestro cuarto criptoconcurso de porfolios virtuales con unos 1.700-1.800 dólares en premios. Bueno, además vamos a repasar las noticias de esta semana que nos han parecido más interesantes y vamos a hablar del proyecto de la semana que en esta ocasión se trata de PancakeSwap. Pues venga, ¡vamos allá! Estamos grabando a martes 8 de junio de 2021. Como siempre os decimos, nos ayudáis un montón si le dais a me gusta, si os suscribís y si compartís. Empezamos con las noticias de la semana. Mientras el mercado sigue en una zona de indecisión y mientras siguen los ataques por parte de China y por parte del boca chanclas de Elon Musk, durante estos días las miradas estuvieron puestas en la Bitcoin Conference de 2021 en Miami. Se trató de una conferencia multitudinaria en donde participaron los mayores referentes del mundo bitcoiner y donde se hicieron grandes anuncios, aunque también generó bastante crítica a la toxicidad maximalista que estuvo presente durante toda la conferencia. Además, fue de las primeras grandes conferencias del ecosistema desde que comenzó la pandemia, que parece haber sido superada al menos en algunos países. Y se notó mucho que había más gente con ganas de juerga que de comentar y hablar acerca de Bitcoin. Sin dudas, la noticia más importante de la semana es el anuncio que realizó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, este sábado 5 de junio acerca de que introducirá una legislación la semana próxima para reconocer a Bitcoin como moneda de curso legal en el país. Esto colocaría a la nación centroamericana a la vanguardia mundial como uno de los primeros países del mundo en reconocer a Bitcoin como dinero. En el marco de la conferencia Bitcoin 2021, fue proyectado un vídeo del presidente salvadoreño dando la noticia. Dijo, la próxima semana enviaré al Congreso una propuesta de ley que hará a Bitcoin una moneda de curso legal en El Salvador. De hecho, tienen mayoría en el Parlamento, con lo cual parece ser que puede salir adelante. Agregando que esto ayudará a generar trabajos y crear inclusión financiera para miles de personas desbancarizadas del país. El vídeo fue proyectado durante la intervención del fundador de la aplicación de pagos Strike, Jack Mayers. Mayers adelantó parte del texto incluido en la propuesta de ley, donde se refleja la preocupación que existe en el país por las medidas de emisión de dinero que impulsan los bancos centrales. Y es que, desde 2021, El Salvador utiliza el dólar estadounidense como modelo de curso legal, tras la progresiva salida en circulación de su moneda local, El Colón. En este sentido, las acciones nocivas para la economía salvadoreña a las que hace alusión el documento serían aquellas promovidas por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Mayers, quien desde hace varios meses ha estado impulsando el uso de remesas a través de la red Lighting en el país, afirmó que El Salvador también adoptaría Bitcoin como moneda de reserva. Además, aseguró que su compañía estaría abriendo oficinas de innovación en el país centroamericano y que otras empresas del sector, como Blockstream, también estarían en proceso de expandir sus operaciones hacia esta nueva geografía favorable para la industria. El anuncio generó todo tipo de repercusiones dentro del ecosistema, desde quienes lo ven como un gran ítem en el camino hacia la adopción del Bitcoin, hasta quienes lo ven como puro oportunismo por parte de algunos políticos. El único que pareció no importarle en absoluto fue al precio de Bitcoin. Pero la cosa no terminó ahí. El domingo 6 de junio, el jefe del Estado de la Nación Centroamericana indicó a través de su cuenta de Twitter que su propuesta irá acompañada de algunos incentivos fiscales y económicos para los nuevos capitales en Bitcoin que podrían ingresar al país, una vez se pongan en marcha sus planes. Bukele destacó como una de las principales ventajas para los inversores el excelente clima, las playas de surf de clase mundial, propiedades frente a las playas a la venta, etc. Agregando que El Salvador es uno de los pocos países del mundo sin impuestos a la propiedad. Por otra parte, reiteró en su tuit que en su país no hay impuestos sobre las ganancias de capital en Bitcoin ya que será considerada moneda de curso legal. Ofrece además residencia permanente e inmediata para emprendedores criptográficos. Bueno, ahí está la cosa. Además, Nayib Bukele no tardó en colocarse los famosos rayos láser en los ojos en su foto de perfil de Twitter y a esto le siguieron una gran cantidad de políticos de otros países latinoamericanos que quisieron subirse a la ola y comenzaron a cambiar también sus perfiles y a tuitear a favor de seguir los pasos de El Salvador. Y no tardaron en aparecer rumores acerca de que otros países de la región también podrían establecer regulaciones amigables con las criptomonedas. Por ejemplo, el diputado paraguayo Carlos Antonio Rejala Hellman insinuó en Twitter que el país comenzará a trabajar en un gran proyecto que involucra Bitcoin y Paypal esta semana. Pues aquí estamos en Cryptoverse.com, nuestra plataforma, plataforma en abierto para todos vosotros. Atentos a nuestras redes porque en unos días vamos a abrir un nuevo criptoconcurso, el cuarto criptoconcurso de porfolios virtuales patrocinado en esta ocasión por Juggernauts, a los cuales le hemos hecho recientemente una entrevista muy interesante. Va a haber unos 1.700-1.800 dólares en premios, tanto en token JGN como en la criptomoneda BNB. Bueno, vamos ya a ver los tops de esta semana. En primer lugar vamos a ver qué tal fueron los tops de la semana pasada. Pongo top general y top de la semana pasada. Hoy justo estamos teniendo una corrección fuerte tanto de Bitcoin como de las demás criptomonedas. Si hubiésemos visto este top ayer lunes, que es cuando realmente salió el top, sí que estábamos en algo de beneficio. Pero bueno, es lo que tiene que grabar los vídeos los martes en vez de los lunes. Recuerdo que los tops salen cada lunes, ¿de acuerdo? Y como deberíamos hacer este ejercicio es viendo el rendimiento cada lunes. Pero bueno, suponemos que invertimos 10 dólares en cada uno de los 10 proyectos del top, 100 dólares en total. ¿Y hoy cuánto tendríamos si hubiésemos invertido el lunes de la semana pasada? Pues tendríamos 92,54 dólares. Es decir, una pérdida del menos 7,46%. Y bueno, la que más ha perdido ha sido Trust Wallet Token con un menos 41%, seguido de Sora con un menos 21%. Y la que más ha ganado, que eso sí lo leyó bien el top, fue Solana con un 25% de beneficio que nos ha salvado un poquito el top junto con BNB y Ethereum. Ahí queda la cosa. Si queréis ver el resto de performance, metedos en la plataforma y chequearlo. Vamos a ver ahora qué tal el top de esta semana. Y bueno, en el top de esta semana, Ethereum, Bitcoin, BNB y XRP siguen en las mismas posiciones. Primera, segunda, tercera y cuarta. Quinta posición, ADA, sube dos posiciones. Sexta posición, subiendo a 66 posiciones, tenemos a Pancake Swap Cake, que se coloca por primera vez en el top, después de unas métricas impresionantes en el mes de mayo. Este será el proyecto de la semana, ahora hablaremos de él. Séptima posición, Stellar, que vuelve a entrar en el top, subiendo nueve posiciones. EOS se mantiene aquí en octava posición. Novena posición, vuelve a entrar al top, Vitorren, BTT. Y décima posición, bajando a una posición, está AVAX, Avalanche. Vamos a ver también el top de desarrollo y veremos la semana que viene qué tal ha ido. Ya sabéis que podéis verlo todos vosotros en la plataforma. Bueno, en el top de desarrollo tenemos a Ethereum en primera posición. Shora, que debe tener mucho desarrollo detrás y por eso sale también posicionado normalmente en nuestro top. Subo una posición y se coloca ya el segundo. Tercera posición para Bitcoin. Cuarta posición para Librar y Credit. Quinta posición para Singular DTV. Le he pasado también un poco como a Sora. Tiene que tener bastante desarrollo detrás. EOS sube una posición. Sexta posición. Stellar sube tres posiciones. Séptima posición. XRP, octava posición. Novena posición para STX Block Stack. Y décima posición para 0XZRX. Vamos ya con el proyecto de la semana. El proyecto de la semana es PancakeSwap. PancakeSwap es un exchange descentralizado para intercambios de token BEP20, similar a Uniswap. Es el principal DEX de la Binance Smart Chain y uno de los más importantes contando todas las redes. La última semana, PancakeSwap registró nada más y nada menos que un millón de wallets únicas conectadas al exchange. Y los números de uso del protocolo del mes pasado son realmente impresionantes. PancakeSwap es un automated market maker, un AMM. Esto significa que no existe un libro de órdenes que empareja una orden con otra, como ocurren los exchange centralizados, como Binance o Coinbase. En su lugar, los intercambios se realizan contra una reserva de liquidez, liquidity pool, que posee el exchange. Estos pools se rellenan con fondos de los propios usuarios que depositan voluntariamente y reciben a cambio tokens de proveedor de liquidez o LP. Reciben como una especie de recibo en forma de token de que has dejado esos depósitos. Los depositantes pueden utilizar estos tokens para reclamar su participación cuando quieran, más una porción de las comisiones del trading. Ganan esa porción en el trading. Pero es que además, con estos tokens LP, PancakeSwap permite farmear su token de gobernanza, el CAKE. Es decir, que también puedes ganar CAKE al aportar liquidez a estos pools. Los usuarios que aportan liquidez a los pools pueden depositar su token LP, dejándolos bloqueados y recibir recompensas en CAKE. También permite stackear CAKE simplemente sin aportar liquidez y ganar otros tokens mediante los pools de staking especiales. Pero eso no es todo. Una interesante funcionalidad de PancakeSwap son las IFO, las Initial Farming Offering. Son una novedosa forma de venta de tokens. Una forma de obtener un token recién lanzado en manos de los usuarios que utilizan el poder de la agricultura de rendimiento. Se realiza comprometiendo, pagando en tokens LP de un pool admitido para obtener acceso a la venta de cada nuevo token lanzado. También posee lotería, NFTs y un juego de equipos llamado Team Battle. Y recientemente han agregado un mercado de predicción. Próximamente agregarán préstamos a su plataforma con lo que se convertirán en competidor de Venus Protocol, del cual hablamos hace poco. Y hablando del token CAKE, el token CAKE es el token de gobernanza de PancakeSwap y posee un market cap de más de 3.000 millones de dólares. Este año ha tenido un crecimiento impresionante. Una de las razones de la valorización del token CAKE tiene que ver con que han implementado gran cantidad de formas de quemar tokens. Si quieres profundizar acerca de PancakeSwap, puedes ver la entrevista que realizamos recientemente al chef Fran. Aquí dejamos el vídeo. Muchísimas gracias por aguantar hasta aquí. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like, suscribiros y compartid. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.